El amor es tan fuera el temor ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es amor, Dios es amor Dios es amor, Dios es amor Porque Dios es amor, Dios es amor No hay miedo, sin valor, sin temor Porque Dios es amor, en el amor No hay temor, no hay temor Porque el amor es tan fuera el temor ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es amor, Dios es amor Porque Dios es amor, Dios es amor Porque Dios es amor, Dios es amor Ardiendo el fuego, mi alma está Ardiendo el fuego, mi alma está Los Dios a llamar, me limpiará Oye, nunca, mi alma está O Señor, quiero que hablas en mi ser Como la salsa quiero hacer con tu poder En nuevas lenguas quiero hablar con tu Señor Estoy ardiendo con el fuego celeste Quiero alabarte y adorarte solo a ti Como se adora en espíritu y en verdad O Señor, quiero que andas en mi ser Como la salsa quiero hacer con tu poder Ardiendo el fuego, mi alma está Ardiendo el fuego, mi alma está Ardiendo el fuego, mi alma está Gloriosa llama, me limpiará Oh, aleluya, mi alma ardiendo está O Señor, quiero que andas en mi ser Como la salsa quiero hacer con tu poder En nuevas lenguas quiero hablar con tu Señor Estoy ardiendo con el fuego celestial Quiero alabarte y adorarte solo a ti Como se adora en espíritu y en verdad Oh Señor, quiero que andas en mi ser Como la salsa quiero hacer con tu poder Como la niña de tus ojos guárdame Bajo la sombra de tus alas sobre mí Como la niña de tus ojos guárdame Como la niña de tus ojos guárdame Bajo la sombra de tus alas sobre mí Como la niña de tus ojos guárdame Como la niña de tus ojos guárdame Bajo la sombra de tus alas sobre mí Como la niña de tus ojos guárdame Como la niña de tus ojos guárdame La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Lino, 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 el desplante siente para recibir al rey. Lino, 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 el desplante siente para recibir al rey. Lino, 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 el desplante siente para recibir al rey. Lino, 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 el desplante siente para recibir al rey. Lino, 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 el desplante siente para recibir al rey. Lino, 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 el desplante siente para recibir al rey. Una cosa sé que habiendo sido ciego Ahora veo la luz de mi Señor Una cosa sé que habiendo sido ciego Ahora veo la luz de mi Señor La luz divina que me dio Jesús Cuando por la fe yo me iré al Santo Amor La luz divina que me dio Jesús Cuando por la fe yo me iré al Santo Amor Y los pariseros decían sin cesar Que ese hombre es pecador, que ese hombre es pecador Y los pariseros decían sin cesar Que ese hombre es pecador, que ese hombre es pecador Si es pecador, yo no lo sé Lo único que sé es que él me salvó Demanecerá En las luchas y en las pruebas Nadie lo podrá pagar Manda el fuego, santifica, purificame Señor En las luchas y en las pruebas Nadie lo podrá pagar Manda el fuego, santifica, purificame Señor No vivo yo, a ti de Cristo en mí Para mí el vivir es Cristo Este avivamiento ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? El Señor lo ha dado Permanecerá Permanecerá En las luchas y en las pruebas Nadie lo podrá pagar Manda el fuego, santifica, purificame Señor En las luchas y en las pruebas Nadie lo podrá pagar Manda el fuego, santifica, purificame Señor No vivo yo, a ti de Cristo en mí Para mí el vivir es Cristo No vivo yo, a ti de Cristo en mí Para mí el vivir es Cristo Para mí el vivir es Cristo En esta reunión Cristo está Pues Él ha prometido estar Donde dos o tres En mi nombre esté Allí estaré, allí estaré, allí estaré Yo lo siento en mí Yo lo siento en mí Su Espíritu me hace cantar Yo lo siento en mí Yo lo siento en mí Su Espíritu me hace cantar Yo lo siento en mí Yo lo siento en mí Su Espíritu me hace cantar Yo lo siento en mí Yo lo siento en mí Su Espíritu me hace cantar Espíritu de Dios Desciende sobre mí Y dame más poder Para poder vencer Espíritu de Dios Desciende sobre mí Y dame más poder Para poder vencer Yo sé que Cristo viene Yo espero su venida Yo sé que Cristo viene Yo espero su venida Y el que está preparado Poderse irá para arriba Para arriba, para arriba Para arriba y no para abajo Subiendo, subiendo, subiendo Subiendo y no bajando Subiendo, subiendo Subiendo y no bajando Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Desciende sobre mí Y dame más poder Para poder vencer Yo sé que Cristo viene Yo sé que Cristo viene Yo espero su venida Yo sé que Cristo viene Yo espero su venida Y el que esté preparado Con él se irá para arriba Para arriba, para arriba Para arriba y no para abajo Subiendo, subiendo Subiendo y no bajando 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 Reyes, reyes, señor De señores, gloria Aleluya Reyes, reyes, señor de señores, gloria, aleluya, Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya, Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya, grinde rey de señores, gloria, aleluya, grinde rey de señores, gloria, aleluya, Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya, grinde rey de señores, gloria, gloria, aleluya, grinde rey de señores, gloria, aleluya. Ayer prometí ser de Cristo, hoy lo prometo también. Ayer prometí ser de Cristo, hoy lo prometo también. Ayer prometí ser de Cristo, hoy lo prometo también. Ayer prometí ser de Cristo, hoy lo prometo también. Y mañana, gloria, 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 seré de Cristo, hoy lo prometo también. De Cristo, hoy lo prometo también. Soy de Cristo, hoy lo prometo también. Soy de Cristo, hoy lo prometo también. Levantate, paloma, mira, ven. El invierno de largo tiempo ya terminó El cantar de los cantares en la iglesia Jesús Cristo, mi amado esposo, viene por mí Levántate, paloma, mira, ven El invierno de largo tiempo ya terminó Levántate, paloma, mira, ven El invierno de largo tiempo ya terminó El cantar de los cantares en la iglesia Jesús Cristo, mi amado esposo, viene por mí Levántate, paloma, mira, ven El invierno de largo tiempo ya terminó Levántate, paloma, mira, ven El invierno de largo tiempo ya terminó Espíritu de Dios Ven a mi vida Ven a mi alma Ven a mi Señor Lléname, lléname, lléname Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven a mi vida Ven a mi alma Lléname, lléname Lléname, lléname Lléname, lléname De tu presencia Lléname, lléname Lléname, lléname De tu poder Lléname, lléname 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 de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor. Espíritu de Dios, ven a mi vida, ven a mi alma, lléname de tu poder, lléname de tu poder, lléname de tu poder, lléname de tu poder, lléname de tu poder. Espíritu de Dios, ven a mi vida, ven a mi alma, lléname de tu poder, lléname de tu poder, lléname de tu poder, lléname de tu poder, lléname de tu poder. Lléname de tu poder, lléname, lléname de tu poder, lléname de tu amor. Lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname de tu poder, lléname de tu amor. Santo, 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 dicen los querubines, santo, 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 es nuestro rey Jehová, santo, 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 es el que nos revive. Porque mi Dios es santo. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasará, a su palabra no pasará, Dios no, no, no pasará, Dios no, 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 no pasará, Dios es nuestro amado, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la regulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra siempre cantamos al Señor, Cielo y tierra pasarán, a su palabra no pasará, Cielo y tierra pasarán, a su palabra no pasará, Dios no, no, no pasará. No, 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 no pasará. Estamos pidiendo un avivamiento, estamos pidiendo que baje el poder, el poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu también. El poder del Padre, el poder del Santo Espíritu también. Cielo y tierra pasarán, a su palabra no pasará, Cielo y tierra pasarán, a su palabra no pasará, no, 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 no pasará, no, 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 no pasará. Cielo y tierra pasarán, a su palabra no pasará, no, 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 no. Y los consolaré, y los alegraré, alegraré, alegraré su dolor. Y entonces la Virgen se alegrará y malarán, los padres de estos viejos juntas de... La, 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 la... Y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré, alegraré, alegraré su dolor. Y entonces la Virgen se alegrará y malarán, los jóvenes, los viejos juntas de... La, 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 la... Y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré, alegraré, alegraré su dolor. Gracias. 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 Gracias.